John Chibi volvió a hablar de tempo. También se estuvo refiriendo que a quien le falta el respeto le iba a dar de bofetadas. Así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todo lo que dijo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like y dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Y ahora sí, como estuvieron escuchando en la intro de este video vamos a estar hablando de John Chibi que se estuvo refiriendo nuevamente a tempo. Y parece que por ahora este problema no va a terminar. Chibi tuvo una entrevista con la mega y allí le estuvieron preguntando sobre tempo y cómo se vio originado su problema. Básicamente Chibi dijo que todo tiene que ver con Jerusa, el artista quien se hacía llamar la cara del drill y que fue asesinado. Entonces Chibi dice que tempo viene y se hace apodar el rey del drill. Obviamente esto le molestó, ya que en este momento fue quien lanzó la tiraera el anciano del drill. Pero veamos esta parte para después ir a la parte en la que dice que él no respeta a nadie por más trayectoria que tenga. Yo tengo un hermano mío, Jerusa, que está muerto, que fue uno de los pilares de nosotros al principio cuando empezamos a hacer música, de los que estaban ya adelantados a nosotros haciendo música y era como que el mal nombre que tenía y fue el que me ayudó, me entiende mucho también porque yo la primera vez que salía y pegué a sonar fue en su álbum, una canción con él. Y pues el chamaquito, todo el mundo se la daba por la cara del drill, porque era uno de los primeros pioneros haciendo drill en Puerto Rico latino. Y pues ya tú sabes, tempo se puso a joder con ese nombre de la cara del drill y el brother mío está muerto y no poder defenderse. Pues yo saqué la cara por el brother y le... Así que bueno, Jimmy también estuvo diciendo que el que me falte el respeto se lo voy a faltar. Hay que aceptar que son pilares del género, pero si hay faltas de respeto, sin cojones me tiene. Pero no solo se refirió a tempo, sino también a Tali y a Rochi RD, ya que ustedes sabrán que hace un tiempo atrás se estuvo tirando con ambos. Pero con respecto a con quienes choca en el género, Jimmy dice que se está aguantando mucho, pero que hay dos o tres a quienes hay que abofetear. Así que veamos completo lo que dijo. El respeto, siempre y cuando, ¿me entiendes? Hay que un respeto para atrás, hay que aceptar que son pilares del género y de la historia, ¿me entiendes? Que da eso lo normal. Lo que pasa es que hoy así hay una falta de respeto, pues a mí sin cojones me va a tener llena de eso. En verdad, con mucho más guante ahí tengo que hay dos o tres que hay que también bofetearlo, pero hay que aguantarse a veces, ¿no? Así que bueno, ¿qué opinas? Esto hace referencia a lo que veníamos hablando muy continuamente. Ya que decíamos que Jimmy viene tirando muchas puyas en sus redes sociales y ofreciendo bofetadas. Eso sí, hasta ahora nunca había mencionado nombres, pero ahora mencionó tres. Así que bueno, ¿qué opinas? ¿Qué te parecieron las palabras de Jimmy, más específicamente sobre Tempo? Que al parecer, y por ahora, no hay arreglo. Como estuvimos diciendo en el video anterior, próximamente se viene su tema con Anuel, que al parecer, y como nos adelantaron, puede venir con una puya para Tempo. Pero bueno, así están las cosas entre ambos, déjame saber tu opinión en los comentarios. Recuerda que estamos trayendo todo lo que sucede en el género urbano, así que te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. No te olvides de dejarnos tu like y tu comentario acá abajo, que te estaremos leyendo. Recuerda que también nos puedes encontrar en Instagram, así que nos vemos en la próxima.